Fecha 22, Independiente recibía a Quilmes. El 0-0 tenía la primera situación que iba a pasar muy cerquita del palo. Contraatacaba Independiente, Federico Mancuello. Primer partido con la casaca del rojo, el 5 se sacaba a 2 a 3 de encima. Se la clavaba en el ángulo a Dulcic, nada que hacer para el arquero visitante. El dromedario a los 25 minutos, volvía a vestir la casaca con un nuevo gol. Vemos nuevamente la repetición, como con una jugada a lo Maradona o a lo Messi, se sacaba a un par de encima. Primer gol en este torneo. Otra vez atacaba Independiente, Ceruti por la banda izquierda, se pasaba a 2, 3, 4. ¡Qué golazo marcaba el 9! No se quería quedar atrás con el muchacho que volvía al rojo. Vemos como se sacaba a 4 de encima, al palo más lejano del 25. Otro ataque más, pero esta vez para Quilmes. La pelota muy pasada al segundo palo, no llegaba al delantero. Junior Miguel Vidal adentro, Pizano Benítez y Toledo afuera. Se venía el pibe surgido de las inferiores, pase para Ceruti, por arriba del travesaño. Atacaba nuevamente Quilmes centro, sacaba el correr figal. No hubo tiempo para más, el rojo le ganó al cervecero por 2 a 0. En la luz, justamente el Granate, recibía Independiente. El rojo formaba con Ustari, Bontempo, Cardoso, Galeano, Zarate, Monserrat, Malcorra, Martínez, Bota, Martínez y Díaz. La primera la tenía el conjunto local, Puch le pegaba al arco. Buena respuesta de los Qustari, Zarate se iba al ataque, la pelota le quedaba a Martínez, Díaz tampoco podía. Se salvaba a Lanús, la pelota seguía en poder del rojo, hoy vestido de blanco, pero tapara a Díaz nuevamente. Y el arquero Monetti salvaba al conjunto local. Atacaba ahora a Lanús, Aguirre se vio por la izquierda, pasaba y pasaba. La quería colocar, los Qustari tapaba muy bien el palo. Otra más para el conjunto local, Aguirre, Palo, se salvaba el rojo, con una falta el árbitro dice, sigue, siga. El Tiburoncito Martínez trasladaba esa pelota, aplicaba freno a colocar, Monetti con una volada la tiraba al costado. Martínez nuevamente, pero estamos en el segundo tiempo, una jugada similar a la anterior. Esta vez sí se la pudo meter en el ángulo, Monetti voló, no llegó. Vamos a ver nuevamente la repe, como es una jugada típica del 27. El Tiburoncito llegó a su tercer gol en este torneo. De otra más para Martínez, otra vez le ganaba el duelo Monetti. Cambios en el rojo, Sara Vidal la ronda adentro, Díaz, Bota y Montserrat afuera. Se iba solito Mora, dos contra dos, iba a amagar el pase al medio, no pudo. Con la zurda le prefirió pegar al arco, se la clavó en el ángulo a Agustali. El arquero no pudo hacer nada. Vemos como se lamentaba el Oji y el 39 marcaba un golazo. Se terminó el partido. Lanús e Independiente empataron 1 a 1. En Bahía Blanca, Olimpo se enfrentaba a Independiente. El rojo formaba con Armani, Tagliafico, Figal, Torrento, Ledo, Mancuello, Benítez, Gómez, Aquino, Pizano y Ceruti. La primera le iba a tener Blanco, iba a dar el pase para Acosta, otra vez para Blanco, buena respuesta del 1 visitante. Otra vez atacaba Olimpo Martínez, salía muy rápido Armani, la pelota luego la despejaba. Otra vez Olimpo atacando, nuevamente Blanco, pelota para Musto de media vuelta. Se encontraba con Armani la pelota. Benítez, se sacaba un jugador de encima, pase atrás para Aquino. Muy buena respuesta de Champagne. La ronda y Vidal adentro. Pizano y Ceruti se retiraban. Atacaba el rojo, el pato Vidal le pegaba al arco. Por al lado del palo y esa bocha. Benítez se sacaba a un jugador de encima. Lo empezaban a corralar. Gran pase para Aquino. Le cambiaba de palo al arquero. Tremendo golazo hacia el número 20. Faltaban 6 minutos y el rojo se ponía arriba por 1 a 0. Vemos nuevamente como apilaba rivales Benítez. Le daba el pase limpio a Aquino. Cambio de palo y a cobrar. Claudio llegó a su segundo gol en este torneo. Otra más para el rojo. Gómez por la banda derecha. Los seguían dos jugadores. No encontraba un pase limpio. De zurda le pegaba al arco. Pero le pegaba horrible. Independiente le ganó a Limpo por 1 a 0. Iscriviti al chino. Tenemos un perfil deowers Benítez.